Me acordé que también hiciste un corrido para un puertorriqueño, que eso yo creo que muy poca gente sabe, ¿no? Fíjate que sí. Una vez me habló un señor por Instagram, pues yo no me dijo que pusiera nada malo, o sea, no pusimos nada de narcotráfico, nada de eso. Y pues me pagó por el corrido, se lo hice, nunca lo conocí, nunca nada, me depositó y le hice el corrido y se lo mandé ya. ¿Y te pagó bien? Sí, me pagó bien. Yo soy ese de la gorra 27, por si están con el pendiente. Gracias a sus famosos corridos como el de la gorra 27, Lenin Ramírez es finalista en los próximos premios Billboard dentro de la categoría Álbum Regional Mexicano del Año. Es el resultado de varios años de lucha, ¿no? Yo pienso que a lo mejor y si la gente ve, ¿no? Pues tiene poquito Lenin en su carrera artística, pero no. O sea, lo que ve la gente es de dos años para acá, pero ya tengo como 10 años luchándole ganas. Parte de su éxito también han sido los tan de moda Corridos Verdes que explícitamente hablan del consumo de la marihuana. Y por ejemplo, si una mamá te dice, oye Lenin, a ver, espérate, a mí no me gusta que mis hijos consuman esa música. Yo pienso que ya hay responsabilidad de cada quien, ¿no? Yo tengo hijos y la verdad yo no les permito que escuchen esa música. Yo canto esa música para gente mayor de 18 años. Yo no fumo marihuana, yo no, yo no. A mí no me gusta lo verde, pero pues es lo que canto, corrido. Bueno, a mí como mamá no me gusta escuchar ese tipo de mensaje en la música, porque los niños de verdad, tú estás luchando todo el día para que se mantengan en el camino correcto y si normalizas el uso de cualquier tipo de droga en la música, pues eso les va socavando, ¿no? Todo lo que uno trata de enseñarle. Totalmente de acuerdo contigo, Mari. Por eso yo le preguntaba, oye, yo como mamá, pues a mí no me gusta que mi hijo escuchase ese tipo de música. Pero también tiene razón que, pues uno como mamá le puede decir qué escuchar y qué no escuchar a los niños, ¿verdad? Claro, pero por ahí la rato y están en ocasiones con ellos que uno no está supervisando. Eso sí. Y ayer mismito aquí a Asus estuvimos hablando de cómo hay una conexión directa entre la psicosis y la marihuana. O sea, que la marihuana no es la droga inofensiva que tratan de hacer ver. Y fíjate que lo peor de la situación es que esos son los corridos que están más de moda ahorita. Me decía Lenin que él dejó de cantar Narco Corridos porque ahora lo que está súper de moda son los corridos verdes. Entonces es una cosa de que, pues no salimos de Guatemala para irnos a Guatepeor, pero la gente es lo que está consumiendo, tristemente, ¿no? Yo sé, yo sé. Una cosa controversial. Así son las cosas, pero qué bueno, me gusta su música fuera de eso. Claro, tiene bonitas románticas. Sí, ese yo lo sé, yo lo sé, la hemos escuchado. No, no, no.